Ahorita que estamos acabando de cenar, gracias a Dios ya abrimos regalos, son las 6 de la tarde pero ya parece como si fueran las 10 porque el sol se baja muy temprano aquí en Orland Park Aquí les quiero mostrar a las chicas que están haciendo un rompecabezas Sofie, ¿puedes saludar? Dile ¡Hola hermosillo! ¡Hola! ¡Hermosillo! ¡Hola hermosillo! ¡Los quiero mucho! ¡Hola! ¡Los quiero mucho! ¡Mua! ¡Mua! ¡Saludos! 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 ¿Y a la abuela quiere saludar? ¡Saludos! ¡Hola, hola, hola! Aquí con mi querido tesorito y mi familia Digo, mi hija y ya está Muchos saludos, muchos besos, que Dios los bendiga ¡Los quiero mucho! Y aquí está todo el envoltaje de los regalos Para que se den una idea El arbolito Y como podrán ver, estamos bien nevaditos Voy a abrir la puerta un segundo para que vean ¡Uy, frío! Está lloviendo Ok Saludos, feliz nochebuena